Un saludo muy respetuoso y afectuoso a todos. Con la seguridad democrática para todos los colombianos, hemos querido que el país vaya ganando más y más confianza. Cuando uno evalúa ese estado de ánimo que se expresa en los foros internacionales, dice, Colombia está de moda. Colombia está empezando a vivir una bonanza de confianza. El DANI históricamente ha sido una institución respetable. Al nivel de la respetabilidad de Colombia en materia de información veraz. Es que en la gobernación de Antioquia habíamos creado una gran disciplina de cifras. Y encontré en la presidencia de la república ausencia de disciplina de cifras. En el gobierno entendemos la importancia de las cifras objetivas. Perazes. Nada de cifras manipuladas. Ni un favor y que tampoco las manipulen en contra. Muchas gracias al DANI. Gracias. Y si te usa y te abusa hasta la DEA puede llegar hasta la OEA. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chembo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, beta salteado, choso quebrado. Si eres honrado, estás cagao. ¡Gagão! ¡Gagão!